Estamos aquí frente al Parlamento Andaluz con motivo del 28-F, 28 de febrero, día oficial de Andalucía, que aunque nuestro día nacional es el 4 de diciembre, pero también día oficial de Andalucía el 28 de febrero. A recordarle a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que por muy presidente que él sea, no puede modificar ilegalmente el escudo Andalucía. El escudo que hizo Blas Infante, el escudo oficial de Andalucía, es este que tenemos aquí detrás. Y ni Corona ni Laureles, que se deje de invento, que respete el Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía, que deje de ser un presidente delincuente y sea un presidente que escuche a la gente. También estamos aquí para recordarle que Huelva y Almería y sus asentamientos, allí no arden contenedores, allí arden los asentamientos chabolistas de los trabajadores, también son parte de Andalucía. Es por esto que anunciamos que el próximo 28F, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, estaremos en los asentamientos de Huelva y Almería, defendiendo que también son clases trabajadoras, que son los héroes y las heroínas de la pandemia, y que hay que recordarlos y defenderlos como tal. Porque sin ellos y sin ellas no tendríamos la fruta que hemos tenido, sin ellos y sin ellas no se hubiera levantado la pandemia. Ellos son los que levantan Andalucía, los que levantan realmente al Estado español y los que levantan realmente a todo Europa. Por ello, hoy estamos diciendo aquí, Andalucía sin su clase trabajadora no es nada, no nos modifiquen nuestros símbolos ilegalmente y den soluciones reales al pueblo trabajador andaluz. ¡Viva Andalucía Libre!